El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la llegada de miles de enseres a Acapulco para los damnificados del huracán Otis, entregas que podrían quedar concluidas en su totalidad el próximo 15 de marzo de este año, con la distribución total de 250 mil paquetes en Acapulco y Coyuca de Benítez. En la conferencia matutina, el mandatario nacional detalló que los artículos fueron entregados a México en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, realizando ocho viajes a partir del 22 de enero y hasta el 21 de febrero de este año, elaborándose un plan de traslado hacia el puerto de Acapulco, Guerrero. Le vamos a informar hoy y agradecer al gobierno de China porque ya empezaron a llegar los enseres domésticos que se compraron en China y esta es una muy buena noticia para la gente de Acapulco y de Coyuca. Se hizo un video, están trabajando de manera coordinada la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina para seguir con el plan de reconstrucción. Del 25 de noviembre de 2023 al 25 de enero de 2024, el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha entregado un total de 135 mil 168 juegos enseres domésticos adamificados. Se estima que del 26 de enero de este año al 15 de marzo, se puedan entregar 114 mil 832 enseres, culminando la entrega de apoyo al ácidos damnificados de Acapulco y Coyuca de Benítez, con un total de 250 mil. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.